Paseíto Cerruchero Préstame el cerrucho lo voy a necesitar Si ya no nos queremos aquí vamos a cortar Préstame el cerrucho lo voy a necesitar Si ya no nos queremos aquí vamos a cortar Sé que andas conmigo por pura obligación Pero ya me contaron que tienes otro amor Sé que andas conmigo por pura obligación Pero ya me contaron que tienes otro amor Y yo como ya tengo a quien querer No nos debemos engañar Yo ya me voy y que te vaya bien Con la ley de cerrucho nos vamos a separar Ahí va la cortadera Ahora da las cejas Si sospechas que tu novia te va a dar el cortón Vale más que te adelantes y le digas adiós Si sospechas que tu novia te va a dar el cortón Vale más que te adelantes y le digas adiós Consíguete un cerrucho y empiézala a cortar Verás que sin darte cuenta la puedes olvidar Consíguete un cerrucho y empiézala a cortar Verás que sin darte cuenta la puedes olvidar Y a mi como todo esto ya me pasó Yo me permito aconsejar Cuando ya esté próximo el cortón Con la ley de cerrucho nos vamos a separar Si sospechas que tu novia te va a dar el cortón Vale más que te adelantes y le digas adiós Si sospechas que tu novia te va a dar el cortón Vale más que te adelantes y le digas adiós Consíguete un cerrucho y empiézala a cortar Verás que sin darte cuenta la puedes olvidar Consíguete un cerrucho y empiézala a cortar Verás que sin darte cuenta la puedes olvidar Y a mi como todo esto ya me pasó Yo me permito aconsejar Cuando ya esté próximo el cortón Con la ley de cerrucho nos vamos a separar Con la ley de cerrucho nos vamos a separar Con la ley de cerrucho nos vamos a separar Con la ley de cerrucho nos vamos a separar Con la ley de cerrucho nos vamos a separar